Te recuerdo Amanda La calle mojada, corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Ibas a encontrarte con él Con él, con él, con él, con él Son cinco minutos La vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena De vuelta al trabajo Y tú, caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo Amanda La calle mojada, corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo De vuelta al trabajo De vuelta al trabajo Muchos no volvieron Tampoco Manuel Te recuerdo Amanda La calle mojada, corriendo a la fábrica La calle mojada, corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La calle mojada, corriendo a la fábrica